Me viene a la memoria el recuerdo de tu pelo Que tenía el aroma en la frescura del puerto En tu profunda mirada, color azul del cielo Y algo que brillaba, que abrió mi corazón Fue bello en enterarme que tú también me amabas Y ya al momento te dije lo mucho que te adoraba Es que nada me importó sobre todas las cosas Solo que el tiempo durara por una eternidad Cantar, solo quiero cantar Me siento feliz teniendo tu amor Y quiero cantar, solamente cantar Cantar, solo quiero cantar Me siento feliz teniendo tu amor Y quiero cantar, solamente cantar Y así suena Cor, Cor, Corporación Me duele a la memoria el recuerdo de tu pelo Que tenía el aroma en la frescura del puerto En tu profunda mirada, color azul del cielo Y algo que brillaba, que abrió mi corazón Fue bello en enterarme que tú también me amabas Y ya al momento te dije lo mucho que te adoraba Antes de que nada me importó sobre todas las cosas Solo que el tiempo durara por una eternidad Cantar, solo quiero cantar Me siento feliz teniendo tu amor Y quiero cantar, solamente cantar Cantar, solo quiero cantar Cantar, solo quiero cantar Me siento feliz teniendo tu amor Y quiero cantar, solamente cantar Solamente cantar No, 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 no